El Partido Revolucionario Institucional, PRI, se quedó sin candidatos a la presidencia municipal de Coyuca de Catalán tras la renuncia de Ramiro Gómez y el asesinato del candidato a diputado en el Distrito 17, Anel Montúfar Mendoza. Tras el asesinato del candidato del PRI a la diputación local por el Distrito 17 de Tierra Caliente, Abel Montúfar Mendoza, el escenario de violencia se intensifica en la región de la Tierra Caliente y en el Estado se complica el desarrollo del proceso electoral 2018. El Distrito 17 que comprende los municipios de Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Cirándaro de la zona de la Tierra Caliente es considerado como campo minado para todos aquellos que buscan un cargo de elección popular debido a que son blanco de grupos de la delincuencia organizada. Ante la violencia, dirigentes PRIistas condenaron el asesinato de Montúfar Mendoza y exigieron a las autoridades que no quede impune el crimen. El líder del PRI en Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez, planteó gobiernos de coalición en municipios con mayor índice de violencia, esto para evitar la infiltración del crimen organizado en el proceso electoral. Señalar que los 14 partidos políticos y coaliciones que participan en el proceso electoral tienen hasta el 31 de mayo para realizar sustituciones o cambios en sus candidaturas. Por su parte, el hermano de Montúfar Mendoza, actual delegado de la Secretaría de Gobernación, Segop, en Guerrero, Erich Montúfar Mendoza, consideró que el crimen no quedará impune y confió en que las instituciones estatales y federales harán su trabajo. Condenó que personas sin escrúpulos y ambiciosas perpetren este tipo de crímenes para provocar miedo entre la gente y vivan del trabajo de los demás. El funcionario federal comentó que su familia continuará trabajando a favor de la Tierra Caliente y el municipio de Coyuca de Coyuca.